Momento de máxima tensión en el programa. Ahora es cuando las brujas cantan, las mentiras salen a la luz y las verdades sobrevuelan. Hoy en este programa se van a enterar su infidelidad, cuernos, mentiras, traiciones, envidia. ¿Qué acaso la persona que mandaba fotos recién quiere hablar? ¿Está al aire por teléfono? ¿Hola, hola? ¿Qué? No, no está por teléfono. Vení, vení, pasá. No, no está acá. ¿Quién mandó la foto de la pileta que no se podía mostrar? ¿Quién hizo lo que no se debía hacer? ¿Quién es el padre del bebé que espera a Belén? ¿Belén miente? ¡Mírala! ¿Qué sé yo, le creen? Desde que entró no para de llorar y de buscar contención. No sensible. Franco está demasiado seguro. Dice que él no es el padre. Bueno, ni hablar de la mejor amiga de Belén, que empezó diciendo A, terminó diciendo Z, que no había pileta, no hubo fiesta, no hubo hombre, estaba el hermano, hubo gente, hubo amigos. Eso lo confirmamos todos. Y de repente apareció alguien que ya había venido acá al programa por otra historia. Él se dedica a limpiar piletas. Se llama Daniel. Él tiene mucho laburo en Quintas, en Pilar. Bueno, si estás por ahí seguramente lo conocerás. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasa por la cabeza? Yo solo quiero estar con él. ¿Eh? ¿A pesar de todo? Quiero formar una familia con él. ¿Por más que él esté así? ¿Por más que haya estado así? No me importa. Yo quiero que criemos a nuestro hijo juntos. No quiero que esté solo. ¡Basta de mentiras! ¡Basta de mentiras! ¡Basta de mentiras! Se van a enterar... algo que es inesperado. ¡No, Nico! ¿Qué? Pónganse de a dos. Separado, ¿no? Pero pónganse de a dos. Y piénsenlo. ¿Qué te pasaría si la ves a tu mujer o tu mujer te va a vos y sentís que te dice estoy embarazada y mientras te está diciendo algo vos sentís que está pasando otra cosa? Pónganse de a dos. ¿Se entiende? Quiero saber si se entiende. Sí. Claro, claro. Quiero saber si... Quiero saber. Yo siempre quedo sola. Con la escoba. El baile de la escoba. Señoras y señores. ¡Hay una prueba! ¡Hay una prueba! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Juntos, eh! ¡Juntos, eh! ¡A un vivo! ¡A un vivo! ¡A un vivo! ¡A un vivo! La producción me dice que hay un dato clave, escalofriante, estremecedor. ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Durísimo! ¡Durísimo! A veces quisiera que este momento no existiera pero es inevitable. ¡Inevitable! Es inevitable, inevitable. Belén, Franco, Yara, Facundo, Daniel. Cinco mentirosos es demasiado para un día, ¿no? Para un día, ¿no? ¡Privo, revelador en tres! ¡Tres! 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 ¡No compren a la izquierda! ¡Privo, revelador en tres! ¡Tres! ¡Tres! ¿No? ¡Mónico! ¡Corte, corte, corte, corte! ¡No, esto es algo! ¡Esto es un boicot! Y así nos van a ver. ¡Esto es un boicot! Entonces, si no van a hacer lo que yo digo cuando yo quiero hacerlo, háganse cargo. No hay ningún suspenso. Que se sepa la verdad. Prueba, revelador. Muy bien, vamos. ¿Perdón? ¡Qué bueno de Dios! Ella es Belén. ¿Perdón? ¡No! ¡Pero que no! ¡Paren, porque para! Uno puede entender cualquier cosa. ¿Qué me estás jurando ahora? ¡No pasó nada! ¿No viste eso? ¡Mostralo de vuelta! ¡Dire rápido! ¡Mostralo de vuelta! ¡Mostralo de vuelta! ¡A ver! ¡Mostralo de vuelta rápido! ¡Mostralo de vuelta! ¿Lo tenemos ahí? ¡Mostralo ya! ¡Mirá! ¡Prueba, reveladora! ¡Qué bomba, Dios! ¿Qué bomba, Dios? ¿Se habrá tirado de bomba? No, es que se rompió la bomba de la pileta. Te juro que no. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? No, no. Él intentó, pero yo no le dije que no. ¿Intentó qué? Él intentó estar conmigo, pero yo le dije que no. ¿Y qué dijiste? ¿Qué bomba, Dios qué? Pero le dije que no, no pasó nada. O sea, no pasó nada. No pasó nada. Pará, pará, pará. Después dice que es mío. Mirá. Porque es tuyo, el bebé es tuyo. Te voy a decir algo para tu tranquilidad. No, no, no es mentirosa. Te voy a decir, paren, paren. Para tu persecuta y tu realidad, como programa, no pudimos probar ningún tipo de infidelidad. ¿No pasó nada? No, me cortó el rostro. Listo. ¿Vos qué hiciste estar con ella? Yo me acerqué a la Consolet, pero me cortó el rostro. ¿Y qué hacen todas esas abrochadas? Paren, 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 paren. Yo creo que haga una prueba de ADN. Paren un segundo. No. Paren un segundo. Miren. Como programa no pudimos detectar ninguna infidelidad. Lo que sí les recomendamos, encima son chicos, me imagino que sus padres están preocupados, todo el mundo se está enterando también de lo que están viviendo. Lo único que les recomendamos, y los vamos a acompañar si quieren a nivel producción, es hacerse un estudio de ADN. Porque no podemos decir ni que sí, ni que no. Lo que sí garantizamos es que no hubo ningún tipo de infidelidad en ese hecho, en esa fiesta. Que te mintieron, sí te mintieron. No hace falta. Pero tenés que hacerte cargo. Por lo menos, de acompañar a tu mujer, se hace una prueba de ADN, y ahí se verá si sos el padre o no sos el padre. Pero no lo niegues, porque no hay nada comprobado. ¿Te comprometés? Sí. ¿Te comprometés a acompañarla a tu amiga? Sí, igualmente el bebé es de él. Estoy re segura. Si lo hacemos, vas a ver que es tuyo. Y ahora vas a tener que pedir sus disculpas. Yo les agradezco. Sean cuidadosos con las mentiras, con los engaños, porque mentí a veces cuando la gente miente, miente, miente y que algo quedará. Es así. Doctor Carp, que tenga un buen fin de semana. Lo quiero mucho, Magalí. Gracias. Yo también, eh. Silvia, gracias por todo. Gracias, muchas gracias. Ivo, gracias por todo. Feliz viernes para todos. Sí, claro. Maru, gracias por todo. Sí, dame corazoncito en Tinder, así hacemos match. Dani. Bueno. Después. Gracias, Juan. Buen fin.